Larga audiencia coincidida al gobernador, conversación notable. Dieciséis, a la nueve salió al paseo el emperador en coche, se avistaba a un avión y se detuvo a mirarlo con el anteojo. Iso subir el doctor que encontró haciendo lo mismo, y a su regreso almorzamos todos juntos debajo de los árboles. Habló mucho con el doctor sobre la conducta del gobierno para con nosotros sobre las continuas veraciones. Iso de las dos llegaron a preguntar al emperador si quería recibir al gobernador. Estuvo hablando con él más de dos horas, recapitulando sin incomodarse todos los puntos de discusión. Todas nuestras guerras ocupas hablando sucesivamente a su razón, a su espíritu, a sus sentimientos y a su corazón. Le facilitó los medios de remediarlo todo y ponerse de acuerdo, pero fue en vano. Porque aquel hombre no tiene fibras, decía, y por lo mismo nada había que esperar de él. Le había asegurado, decía el emperador, que cuando hizo arrestar al criado de Mr. Montoya, no sabía que éste hice a nuestro servicio, añadiendo que no había leído la carta cerrada de Madame Bertrand. El emperador le había dado a entender que su carta al conde Bertrand estaba concebida en términos enteramente extraños a nuestras costumbres y apuesta a nuestras preocupaciones. Que si al mismo, siendo simple, general y confundido en la vida privada, hubiera recibido semejante invectiva del gobernador, necesariamente hubieran metido sus espaldas. Pues no se insulta impunemente su pena de reprobación social a un hombre tan conocido y venerado en Europa, con debía serlo el mariscal Bertrand, que se alucinaba sobre su situación con respecto a nosotros, que todo cuanto hacía aquí, incluso la conversación del momento pertenece a la historia, que diariamente deshonraba su mismo gobierno y su nación con la conducta que observaba, que al cabo su gobierno la desaprobaría y que tildaría su nombre con un manche que redondaría contra sus hijos. ¿Quiere usted? le decía el emperador. Que le diga francamente lo que pensamos de usted. Le criamos capaz de todo, pero de todo. Y mientras conservamos el odio, pensamos lo mismo. Todavía aguardo algún tiempo porque quiero estar seguro. Y entonces me quedaré de que el mal proceder de los ministros no ha sido de mandarnos a Santa Elena, sino de haber encargado a usted el mando de la ilha. Con respeto a nosotros, usted es un azote mil veces más intolerable que las miserias de este espantoso peñasco. El gobernador respondía a todo esto que daría cuenta a su gobierno que con el emperador al menos se instruía de algo. El paso que con nosotros no hacía más que agregarse, pues teníamos el arte de imponenzarlo todo. Por lo que respecta a los comisarios de las potencias aliadas que el gobernador pidió permiso de presentar al emperador, éste se negó redondamente a recibirlo como hombres revestidos de un carácter político, pero al mismo tiempo dijo el gobernador que recibiría con mucho gusto su visita como hombres privados, pues no sentía la menor repugnancia por ninguno de ellos, incluso el de Francia, que podía ser un excelente hombre y había sido súbdito suyo durante diez años, además de que habiendo sido emigrado, probablemente era dolor de la gracia de su regreso a Francia, y sobre todo era francés, título para él, es terrible que ninguna opinión podía alterar. Por último, en cuanto a las nuevas obras que debían hacerse en Longwood, cuya propuesta había motivado la visita del gobernador, le respondió al emperador que no las quería, prefiriendo vivir mal como estaba a comprar alguna mayor comodidad a costa de mucho ruido y trapizonda, que las construcciones que le proponían necesitaban años enteros para ejecutarse y antes que se concluyeran o ya no valdríamos lo que costábamos o la providencia les habría desembarazado de nosotros sobre las lindas italianas. El gobernador me mandó a llamar a las doce, visitó y salimos en coche. Madame Motland vino con nosotros, haciendo su primera salida de recién parida. La conversación recaeó principalmente sobre las italianas, su carácter y hermosura. El joven conquistador de la Italia desde el primer instante que se presentó en aquel país excitó todos los entusiasmos y ambiciones. El emperador se complacía en repetirnoslo, principalmente el pelo sexo. Todo en general esperaba agradarle y conmovar su corazón, pero fue en vano. Su alma era demasiado fuerte para caer en el lazo, conociendo que debajo de las flores se acotaban las espinas. Su posición era muy delicada porque tenía bajo sus órdenes varios generales ya veteranos y por lo mismo debía usar de mucha circunstancia y obrar con mucho talento. ¿Por qué todos sus movimientos eran notados por ojos celosos y perspicacia? Su fortuna estribaba en su prudencia. Podía haber tenido una hora de distracción y cuantas victorias, decía, han dependido de mucho menos. Algunos años después, cuando se coronó en Milán la célebre cantatriz, madame Grasini le llamó la atención, como las circunstancias eran menos austeras, le mandó llamar y después del primer momento de un repentino conocimiento, ella le recordó que había hecho su primera salida a las tablas, precisamente cuando el general del ejército de Italia hizo sus primeras hazañas. Entonces, decía ella, estaba yo en todo el lustre de mi belleza y talento. Solo se hablaba de mí en las vergenes del sol, seducía todos los ojos y inflamaba todos los corazones. Solamente el del general estuvo frío, a pesar de que él solo ocupaba el mío. ¡Qué rareza tan singular! ¿Cuándo yo podía valer algo? Cuando toda Italia estaba a mis pies y yo la desepriaba. Eóricamente, por solo una mirada vuestra, no pude obtenerla. Y he llamado vuestra atención, ahora que ya no soy ni siquiera mi sombra, ni mucho menos dinero de vos. La famosa madame Visconti también se contaba entre la multitud de las árbitas. Cansada de perder su tiempo, se acogió con vertigué, que desde aquel instante no vivió sino para ella. Un día el general en jefe le regaló a partida. Un magnífico brillante que valía más de cien mil francos. Tome, usted le dijo, como a menudo jugamos nuestro resto, ¿Acaso algún día podrá servirle de recurso en caso necesario? No bien, se habían pasado 24 horas. Que madame Bonaparte fue a hablar a su marido de un rico diamante que causaba la admiración general. Era el recurso en caso necesario. ¿Qué de las manos de vertigué ya había pasado a la cabeza de madame Visconti? Desde entonces, esto no ha cesado de gobernarle en todas las circunstancias de su vida.